Un sueño dirigido, audiolibros, 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 monólogo de Isabel, viendo llover en Macondo, segunda parte. Tal vez el miércoles me habría acostumbrado a ese ambiente sobrecogedor, si al llegar a la sala no hubiera encontrado la mesa recostada contra la pared, los muebles amontonados encima de ella y del otro lado, en un parapeto improvisado durante la noche, los baúles y las cajas con los utensilios domésticos. El espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío. Algo había sucedido durante la noche. La casa estaba en desorden, los guajiros, sin camisa y descalzos, con los pantalones enrollados hasta las rodillas, transportaban los muebles al comedor. En la expresión de los hombres, en la misma diligencia con que trabajaban, se advertía la crueldad de la frustrada rebeldía, de la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia. Yo me movía sin dirección, sin voluntad. Me sentía convertida en una pradera desolada, sembrada de algas y líquenes, de hongos viscosos y blandos, fecundada por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas. Yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los muebles amontonados cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto advirtiéndome que podía contraer una pulmonía. Solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba a los tobillos, de que la casa estaba inundada, cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta. Al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer, y antes de las tres de la tarde, la noche había entrado de lleno, anticipada y enfermiza, con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo de la lluvia en el patio. Fue un crepúsculo prematuro, suave y lúgubre, que creció en medio del silencio de los guajiros, que se acuclillaron en las sillas contra las paredes, rendidos e impotentes ante el disturbio de la naturaleza. Entonces fue cuando empezaron a llegar noticias de la calle. Nadie las traía a la casa. Simplemente llegaban, precisas, individualizadas, como conducidas por el barro líquido que corría por las calles y arrastraba objetos domésticos. Cosas y cosas, destrozos de una remota catástrofe, escombros y animales muertos. Hechos ocurridos el domingo, cuando todavía la lluvia era el anuncio de una estación providencial, tardaron dos días en conocerse en la casa. Y el miércoles llegaron las noticias, como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta. Se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento. Alguien que no tenía por qué saberlo dijo esa noche, El tren no puede pasar el puente desde el lunes, parece que el río se llevó a los rieles. Y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio. Aterrorizada, poseída por el espanto y el diluvio, me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios presentimientos. Mi madrastra apareció en el vano de la puerta, con la lámpara en alto y la cabeza erguida. Parecía un fantasma familiar, ante el cual yo no sentía sobresalto alguno porque yo misma participaba de su condición sobrenatural. Vino hasta donde yo estaba. Aún mantenía la cabeza erguida y la lámpara en alto, y chapaleaba en el agua del corredor. Ahora tenemos que rezar, dijo. Y yo vi su rostro seco y agrietado, como si acabara de abandonar una sepultura, o como si estuviera fabricada en una sustancia distinta de la humana. Estaba frente a mí, con el rosario en la mano, diciendo, Ahora tenemos que rezar, el agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos están flotando en el cementerio. Tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición. Sacudí con fuerza a Martín, que roncaba a mi lado. ¿No lo sientes? Le dije. Y él dijo, ¿qué? Y yo dije, ¡el olor! Deben ser los muertos que están flotando por las calles. Yo me sentía aterrorizada por aquella idea, pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida, Son cosas tuyas. Las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones. Al amanecer del jueves, cesaron los olores. Se perdió el sentido de las distancias. La noción del tiempo, trastornada desde el día anterior, desapareció por completo. Entonces, no hubo jueves. Lo que debía hacerlo fue una cosa física y gelatinosa que habría podido apartarse con las manos para asomarse al viernes. Allí no había hombres ni mujeres. Mi madrastra, mi padre, los guajiros eran cuerpos adiposos e improbables que se movían en el tremedal del invierno. Mi padre me dijo, No se mueva de aquí hasta cuando no le diga qué se hace. Y su voz era lejana e indirecta. Y no parecía percibirse con los oídos, sino con el tacto, que era el único sentido que permanecía en actividad. Mi padre no volvió. Se extravió en el tiempo. Así que, cuando llegó la noche, llamé a mi madrastra para decirle que me acompañara al dormitorio. Tuve un sueño pacífico, sereno, que se prolongó a lo largo de toda la noche. Al día siguiente, la atmósfera seguía igual. Sin color, sin olor, sin temperatura. Tan pronto como desperté, salté a un asiento y permanecí inmóvil. Porque algo me indicaba que, todavía una zona de mi conciencia no había despertado por completo. Entonces oí el pito del tren. El pito prolongado y triste del tren fugándose de la tramontana. Debe haber escampado en alguna parte, pensé. Y una voz a mis espaldas pareció responder a mi pensamiento. ¿Dónde? Dijo. ¿Quién está ahí? Dije yo mirando. Y vi a mi madrastra, con un brazo largo y escuálido, hacia la pared. Soy yo, dijo. Y yo le dije, ¿los oyes? Y ella dijo que sí. Que tal vez habría escampado en los alrededores y habían reparado las líneas. Luego me entregó una bandeja con el desayuno humeante. Aquello olía a salsa de ajo y a manteca hervida. Era un plato de sopa. Desconcertada, le pregunté a mi madrastra por la hora y ella, calmadamente, con una voz que sabía apostrada resignación, dijo. Deben ser las dos y media, más o menos. El tren no lleva retraso después de todo. Yo dije, las dos y media. ¿Cómo hice para dormir tanto? Y ella dijo, has dormido mucho. A los humos serán las tres. Y yo temblando, sintiendo resbalar el plato entre mis manos. Las dos y media del viernes, dije. Y ella, monstruosamente tranquila, las dos y media del jueves, hija. Todavía las dos y media del jueves. No sé cuánto tiempo estuve hundida en aquel sonambulismo en que los sentidos perdieron su valor. Solo sé que después de muchas horas incontables, oí una voz en la pieza vecina. Una voz que decía, ahora puedes rodar la cama para ese lado. Era una voz fatigada, pero no voz de enfermo, sino de convaleciente. Después oía el ruido de los ladrillos en el agua. Permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición horizontal. Entonces, sentí el vacío inmenso. Sentí el trepidante y violento silencio de la casa. La inmovilidad increíble que afectaba todas las cosas. Y súbitamente, sentí el corazón convertido en una piedra helada. Estoy muerta, pensé. Dios, estoy muerta. Di un salto en la cama. Grité, ¡hada, hada! La voz desabrida de Martín me respondió desde el otro lado. No pueden oírte, porque ya están afuera. Solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendía un silencio, una tranquilidad, una beatitud misteriosa y profunda, un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte. Después se oyeron pisadas en el corredor. Se oyó una voz clara y completamente viva. Luego un vientecito fresco sacudió la hoja de la puerta. Hizo crujir la cerradura y un cuerpo sólido y momentáneo, como una fruta madura, cayó profundamente en la alberca del patio. Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad. Pensé entonces confundida por el trastorno del tiempo. Ahora no me sorprendería que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado. Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, de Gabriel García Márquez. Relato de 1955, que integra el libro Ojos de Perro Azul.